La Universidad de Guadalajara solicitará al gobernador Enrique Alfaro que el gobierno de Jalisco le asigne para 2024 el dinero suficiente para concluir los centros universitarios que están en construcción y tres nuevas preparatorias. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que la próxima semana se entrevistará con Alfaro para hablar sobre el presupuesto 2024 del gobierno de Jalisco y lo que se le asignará a la Casa de Estudios. Están en el arranque de construcción los centros universitarios de Tlaquepaque y Chapala, concluir el de Tlajomulco y el de Ciencias Sociales en Los Belénes, así como tres planteles de preparatoria. Tlaquepaque, Tlajomulco, Chapala, el Cux Belénes, el Centro Universitario de las Artes, las tres preparatorias que estamos construyendo, la infraestructura básica que tenemos de muros perimetrales, canchas, son cerca de 1.700 millones de pesos de infraestructura que tenemos por hacer, obviamente no se puede hacer todo en un año, pero tenemos un plan o unas necesidades de infraestructura que suman hoy cerca de 1.700 millones de pesos que tenemos que ir haciendo poco a poco. Sobre el nombramiento del exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Carlos Trejo Herrera, como abogado general de la UDG, el rector señaló que el experto en derecho le será muy útil a la Casa de Estudios. Invité al magistrado Carlos Trejo, que me parece que es uno de los mejores abogados que hay en Jalisco y en México, me parece que es de los abogados, yo he trabajado con él, fuimos compañeros de gabinete, y me parece que la universidad merecía tener un abogado general, merece tener un abogado general con el talento, con la seriedad, con el profesionalismo que tiene Carlos Trejo, y bueno, conozco su trabajo, y sé que la universidad va a estar en muy buenas manos con este nombramiento, y le agradezco la generosidad, es la primera vez en la historia que un magistrado deja el cargo de magistrado para venirse a ganar la mitad del sueldo. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.